Música Música Chicos miren estamos entrando a la cuarta Vamos chicos Música Música Vamos a entrar Chicos miren Está muy espectacular Miren a ese chico está super quieta Música Música Estas son pilas más rojas Chicos miren hay anguilas eléctricas Miren esta pecera Acá hay mucha oleada de peces Miren ese tiene bigotes Jaja Parece la china Tiene esta pecera Tan grande Miren chicos aquí están Miren chicos chicos Música 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 Este es el acuario más grande Que hemos visto Es super gigante Chicos esto es una pequeña parte De todo lo que hay En el parque explora Música Música Esos se camuflan como palos La parte de arriba De lo que les mostramos Eh 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 Ahorita en las En el acuario gigante Chicos miren Esto es lo que tiene Por arriba Música Neón chino común Y colita colorada Música 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 Sigamos Música Yo acabo de participar Y ponen la película Buscando ánimo Ay chicos miren Es lemo Tú nos inspiras a todos Amén Chicos miren Esto que ven naranjas Son las casas de ellos Volte Ya tenemos a los corales Chicos ahí dice Que los corales Parecen plantas Pero son animales Se mueven Capturan presas Hacen popó Y algunos sostienen Feroces batallas Con sus vecinos Tenemos Al ángel francés Que es este Que tenemos por aquí Y tenemos la langosta Chicos Adivinen donde está Le dejo Tres segundos Uno Dos Tres Chicos miren donde está Se camufa Muy bien Estos son Los corales Y sabías Que El 97% Del agua del planeta Es salada Solo el 0.01 del agua Está disponible Para el consumo Colombia Es uno de los 21 países Que tienen dos océanos Estamos en un ascensor Que tiene vista A este hermoso Ávito Hasta aquí el recorrido Del acuario Del parque Explora Tienen que venir Ya Queda en Medellín Chao Chao No olvides Darle like Suscribirse Y compartir este video Con todos tus amigos Adiós